¿Qué andamos, plebada? Viernes 12 de mayo. Viernes gay. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Es que... Está muy calor. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Al puro tirante. Cansadones. ¿Qué andas? ¿Dónde vamos hoy, Diego? Y hoy vamos para Libertad San Luis Potosí. Hay que skate. Vamos a estar con los amigos de... Marcelo Vega y el conjunto Brau. Y sus amigos de Sixto Niño y Junior. Se van a poner con madres. Ahí les vamos a estar clavando lo que vaya pasando. La plebada bien bélica. ¿Cómo andas la plebada? ¡Bélicos! Comprando municiones, plebada. ¿Y falta el agua? ¡Puky! Mira, me voy a grabar un anuncio. ¿Por qué prefieres Ciel y no Bonafont? Porque la Bonafont sabe... Rara. Sabe rara, la neta. ¿A qué sabe? Sabe a la pastilla de esa que se daban en la escuela para que se murieran las lombrices. ¿No sabe? Sí, o a la rosita. No, a la que era blanca. Sabe rara, la neta. Y aparte dice que no tiene... No tiene sodio o algo así. No lo sientes ni. Pero... Ciel es chido. ¿Qué tal plebada? Ya andamos aquí en el lugar del evento. Está por allá hablando todo el rollo. En el escenario. Toda la raza de Sixto Niño Jr. aquí está ¿Qué onda la panza, güey? ¡Pum, pum! ¡Con y con y con y malos! ¿Dónde está mi princesa? ¿Cómo es, Bancho? ¿Qué onda? Me jodió, chingazo ¿Estamos en chinga, plebada? ¿Qué onda de nuevo? Estamos en chinga Duré un rato sin subirles nada porque no grababa nada, pero... ¿Y te regañaron? Porque no, nada de eso No, pues simplemente no Se me iba el rollo de grabar O sea, este film voy a grabarlo Y no grababa nada, pero ya Trataré de estar un poquito más constante Ahí en el canal Para que esperen ahí con las chingonas realmente Y andamos, plebada ¿Y el coer, güey? ¿Dónde lo dejaste? Ahorita va a llegar toda la demás plebada Hasta en unos minutos más Ahorita vamos a ver si Si vamos a comemos algo Ahorita estamos ahí comiendo unas galletillas, mami, compa Orlando, un jugo ¿Usted qué se compró? Un chingao yogur Y es horrible Y pendejo arroz con leche Y te dolió el estómago, güey Me dolió la panza Me dolió, madre No, yo estaba comiendo ahorita las galletas Y me eché un sueño Venía bien dormido, ¿verdad? Y unos polvorones No, fíjense Fue un cortito el camino Pero me quedé bien dormido La neta ya andaba Cansajón Pues nada, me voy despertando Y aquí andamos documentado en todo el ruido Ya está todo por acá listo, broma Ya toda la comando ahorita de horarios Pues nada Acabamos a ver qué comemos Ay, no más ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pompa, Tony! ¿Cómo andamos? Sí Unos tirantes agarrando pilas Es todo ¡Pompa, Java! 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 Mejor tomete una manzanita ¿Con manzanita o con agua mineral? Manzanita con agua mineral Y gasolina Y gasolina La manzanita ¿De qué tamaño? Un poquito vapor Manzanita del iPhone Mordida Cómemele, pero van a rifar un iPhone 6 Un 12 y un 24 ¿Qué escuchas? ¿Entonces me va a pagar? No, güey Es que no hizo las separaciones, güey ¡Ay, güey! Yo también le entendí que iban a rifar un iPhone 6 Un iPhone 12 y un iPhone 24, eh Van en el 15 Pero ese güey ya está rifando el 24 ¡Ay, güey! ¿Qué andamos cenando, Rosem? Bueno, ya acabamos de tocar Y este... Pues nada, vamos a echar taco y... Hamburguesa Una hamburguesa Sí, bueno, estoy una hamburguesa ¿Qué rollo, clubes? Ya es sábado Ya, ya... Una... Una abuela, güey Ahí está el Juancho, el Juancho, güey ¡Ah! Ahí hay otro... ¡El Juancho, el Juancho, güey! Vamos a ver si le da ¡Lo mató a la verga! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató, plebes! Arreglando un pequeño incidente que tuvimos Con cinta negra Con cinta negra queda, güey ¿Cómo ves, caba? ¿Remedios, güey? Sobran piezas, güey Sobran piezas, güey No, 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 no ¡Ahí sobran piezas! ¡Ahí sobran piezas! ¿Cómo que no? ¡Mira! 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 ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el epicentro del... Ahí están todas las piezas? Ahí están todas las piezas No, no les vueltes, coño De Monster Inc, la última pieza ¡Psss! ¡Prendió el foco! ¡Prendió el foco! ¡Prendió! ¡Cuál foco! ¡Si esta noche nos traga el foco! ¡No le arquebraste, güey! ¡No, no mames! ¡No, no me ha gustado, güey! ¡No me ha gustado! ¡No! ¡No me ha gustado! ¡No me ha gustado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! Acabo de cambiar hace una semana, se le rompió una cuerda, se desfocó la pastilla y el inalámbrico como que también empezó a fallar Y le dolió la panza también Y me dolió el estrube El brazo quinto El brazo quinto traía gripa, pero era gripe Traía gripa, se echaba como ronco Y pues ahorita aquí traje una herramienta para ver qué le puedo hacer Para arreglarlo más que nada ¡Ah! Muchas gracias, viejo Aquí andamos, Lleola Estamos documentando lo del día de hoy Ya están por ahí, checando los horarios también para hoy Aquí andamos con mi compo Orlando Ya anda ahí ya A gusto el viejo, mira nomás No, mentira, ni ninguno de los dos tomamos, gracias Mira esos que están viendo allá, güey Dios, qué bonito atardecer Qué sonado de atardecer Ya andamos arreglando Ya quedó, se le había zafado la pastilla Entonces sonaba cuando se movía Pero ya quedó ahí arreglado Ya no me necesito, le pongo una cuerda que también se me rompió Me ando la plebada ya lista Efra A ver, corazón A ver, corazón A ver, corazón Esos de enfermas, güey Anda bien, hermano, ¿qué compras, Efra? A ver, que me compras A ver, para que me compras No, 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 no Sí, un patoero Y ya acá ¿Qué tal de salir a los de pez de pluma? Ya, les salen con madre Hoy te vamos a grabar unas Hoy te vamos a grabar unas para que las escuchen por ahí, es justo hallando un ruido por eso no lo sabía mucho del evento de ayer porque nada, puede ser privado y regalando mi amor en el barrio frío, pero ya tengo una carta compa, que le parece esa morra, ya que anda bailando sola, me gusta pa' mi ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila te acerco y te tiro todo un verbo, tomamos algo sin pelo, solo tentación te dije, voy a conquistar tu familia y en unos días vas a ser mía me dijo, que estuvo un loco pero le gusta que ningún vato como yo actúa me dijo, que no me gusta que eso no lo vale, que todo lo hago, me gusta que eso no lo te cumpo me gusta lo que es de que no te pierda me gusta el video me gusta ¡Vamos! 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 Estamos ya finalizando, ya finalizamos el evento Ya aquí están volando todas las cosas Y pinta a los señores de los entomadores para que nada nos tocan ¡Vamos! 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 WESA 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 Guable block del narco Ha? Ha! Ha! Hgearme la meeta WESA WESA la epilepsia ya andamos lunes aquí estamos aquí estamos aguanta ya andamos bien cansados ya andamos en las últimas ¿cómo andas? modor todos nos quedamos bien dormidos comiéndome un pan que me encontré en la maleta a gusto del jale de la semana pasada sabe pero caen con madre no? a ti también te he visto chingarte un pan antes de empezar es que es así como que pero ahorita vamos a ir por qué por una pizza una pizza porque si hace hambre todo el día lo que empezamos vamos a a pegarle al mion a pegarle al un grinch vamos a tirar todos a la liga nos vamos a paletear cargalo cargalo ya lo trae cargado wey ya lo traigo cargado wey a ver plebes cargalo para arriba wey cuando lo cargues ¿cuál tiro wey? ¿cuál tiro wey? pégale al mion wey ¿almion? ¿almion? ¿cuál es el mion? ¿cuál es el mion? ese de arriba ese pedazo grande wey ¿a ese fierro? ajá si me pegué es que me tienes que bajar bajo pues tú voy a controlar te enseño estoy diciendo por mamón wey por razón no estaba cargándolos wey si wey te digo que los cargues para arriba wey ah bobo wey déjamelo wey déjamelo mira te digo que si le pegué a ver deja tiro a un animal ese animal wey dale como chivo wey al puente listo wey a ver vamos a verlo voy a salir el anillo a ver este wey si se le pido en las ferias a ver a ver estamos saliendo un poco a ver salen pa lado ¿cuál vas a tirar wey? nada nada erizo dámelo dámelo ahí dale uno al cover espérame deja ver donde salen esos barcos un derecho wey ah ya vi wey ya no puede ese wey no sabe ese wey no sabe a ver cover que pasará en la mente nada nada erizo no nada erizo una pizza antes de empezar niño dios algo bello faltan como cinco minutos y nosotros comiendo pizza y ya están por allá todos listos pero ya han cambiado pero ya han cambiado con el traje comiendo pizza